Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto para arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martín. Y este pueblo y este país sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia. Patria o muerte, venceremos.